Gracias por la oportunidad que nos dan junto a Carlos Zannini de exponer nuestra propuesta y fundamentalmente en este marco de integración que tiene que ver que por primera vez el voto popular a participación ciudadana va a darle la responsabilidad a los legisladores del Parlasur para seguir avanzando en los próximos capítulos de la agenda de la integración. Acá si hay un espacio político que tiene autoridad y confiabilidad para haber demostrado su compromiso con la reindustrialización, con la producción y el trabajo, es este. El Papa Francisco nos ha marcado el camino cuando nos abre las tres T, tierra, techo y trabajo. Y fundamentalmente seguir trabajando contra el trabajo informal. Esa es nuestra agenda de desarrollo. Y yo le agregaría para finalizar las cuatro I que caracterizan también a nuestro espacio, que es la inversión, que es la innovación, que es la investigación y que es la igualdad, es la búsqueda de la igualdad. Entonces si articulamos esa inversión con innovación, con todo lo que hace a la interpretación de las nuevas demandas que van surgiendo y le explicamos con toda claridad a nuestro pueblo, a ese exigente pueblo mendocino, que yo tengo un compromiso entrañable de hace años y no lo digo acá en víspera de una elección, porque me han visto siempre, algunas aparecen cuando hay elecciones. Yo he estado acá en los momentos más difíciles de la Argentina, cuando había que promover el turismo, cuando había que salir al mundo a que no se nos caiga ferias, congresos, conversiones, cuando había que sostener las inversiones, cuando había que estar ahí al lado de las instituciones deportivas. Por lo tanto, espero que me den la oportunidad junto a este gran equipo de desarrollar ese espíritu emprendedor y esa fuerza creativa. Gracias, pueblo mendocino. Muchas gracias.